vengan que quiere estar jugando cuarto jugando al cuarto se me rompa un par de pantalones se me rompa un par de pantalones como lo menos estamos lo menos te verán en que quiere para bayron usted se va a curar ahora conmigo oye ahora que suceso que no quiere maldita madre miren que quiere estar jugando cuarto jugando cuarto jugando cuarto mira como que quiere está ahora en todos lados en vez de un prachado lo que quiere está es que sí que se juega domino con un lado loco compadre loco por eso yo me dio con él en vez de yo me cuido con usted mira que quiere esta el pero mira que quiere esta el mira que quiere esta el y en eso que tu andas por eso que tu andas no puedes ni jugar domino no te pago, tu no has pedido a ningun lado ya tu estas burlado tu si estas burlado tu estas burlado tu estas jugando está burlado está burlado pero en vez de ser una mujer está burlado se ha burlado se ha burlado este tigre pero mira lo que el que quiere está pero menos que el que quiere está me nega que quiere estar el que se juega no de que dominó atrás de nada atrás de nada así frenando de que te castiga se entrevista por ahí hablando mierla atrás de nada dios este tigre se ha burlado loco este tigre loco si yo mi madre jugando domino 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 y domino no se va a hacer otra baila jugando domino jugando domino domino y domino no yo no yo te voy a subir para la red yo no tengo vergüenza te voy a subir para las redes te voy a subir para la red de rubli me voy a subir para la red no puede hacer con este tipo compadre me tienes la vida salada tú a mí compadre ya mira eso hasta los parros le echan atrás no mando una mujer no hace nada estamos jugando domino jugando dao jugando domino jugando dao no se va a hacer nada con su componente atrás mierda mi madre nada con nada nada más jugando domino jugando domino atrás de nada en vez de ponerse un prachá y haciendo entrevistas por ahí con gente que no corren a través de nada nada más que está jugando domino hablando jugando domino cerrando la calle no hace de nada no hace de nada no hace de nada se me perdieron para el pantalón también y adentro se me perdieron para el pantalón allá adentro yo no sé si tú robas yo no sé si tú robas yo no sé si tú robas se me roban pa' de pantalones se me roban pa' de pantalones se me roban pa' de pantalones ese de la hora pero a mí se me roban pa' y pa' de pantalones que yo... hay nadie entra yo no sé nadie entra yo te estoy diciendo que nadie entra ¿sí? yo buscándolo mío yo lloro de odio es mentira pero que se mentira mira así va de cada entrevista a gente que no corren a nada que no dan vivo con una con nada que nada más lo llaman cuando no se va a poner la red que por eso que yo me lleno de odio con él atrás de nada atrás de nada no no porque yo no en la madre en la mar pintintín y tiratiré y tiratiré llamada es la maestra tiratiré y ya yo no sé que lo que van a hacer conmigo es mentira pero es mentira se me roban los pantalones yo no sé yo no yo no sé si daño yo no sé si hacerme daño yo no sé que te me robaste mis pantalones te me robaste mis pantalones no te robaste los pantalones te lo robaste es verdad es verdad es verdad son iguales ratón es verdad no no 20 semanas es verdad es verdad hay niños son iguales es verdad es verdad yo no estoy usando el ajeno yo no estoy usando el ajeno para que esto esté claro tú piensas que es igual que esto que hasta los pantalones son de uno es verdad yo no me pongo el ajeno para que esto esté claro porque yo soy un hombre y yo no ando poniendo huevos ay 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 yo no ando poniendo huevos para que esto esté claro y yo no me pongo el ajeno no 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 te pone el ajeno es vos el mío es vos el mío es mi voz 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 lo compré ya la llena es mi voz es mi voz es mi voz yo no tengo mucho en las películas porque estoy en banda es mentira es mentira yo no sé yo no sé qué yo no sé qué yo no sé de cuando pintín tinto los cuartos lo que está en el pintín tín y en el domino no 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 porque él le sale porque no tiene ni un gato que mantenga no los perros que están ahí activos que lo mantiene de seguido comida y cena pero mira nada con nada nada con nada pero que siempre lo que estoy diciendo no con nada me loco se pone de cada entrevista un 30 que no corren hablando me la por ahí yo no quiero ayudar a una maldita la cámara está ayudando a una hablando mierda está hablando mierda y mierda y mierda porque no me ayudas coño ayudando gente por ahí que no son ni familia tuya ya no hay que dejar con mi familia ayúdame a mí mamá yo me quedé tomé oro y te puse un negocio yo me quedé tomé el diablo coño yo me quedé tomé el diablo ay el que yo me compré y con mi cuenta que tuve que coger pila de lucha para yo comprarlo yo tenía que lo empeñe ah pero te puse un negocio a ti y que te hiciste yo tenía que lo empeñe te prendí la red y está doblado yo tenía que lo empeñe yo tenía que poner tu negocio a ti y tú no hiciste nada claro y para el invento ese culo para que te dejara ir de raneo por ahí claro claro que lo empeñe y para dejar ese raneo que tú tienes y no te prendí la red y lo que están viviendo todas las películas y que tú sí porque tiene un cuero, dos cueros que te mandan 50 pesos y que abogada y que le dices que tú tienes que ustedes en la condensa esas mujeres no corren a cero no facturan cuartos no hable mal de la abogada nada de eso no hable mal de la abogada esa gente no corren a cero no te pesan ni uno nada de eso entienden a los cobres no pasan ni uno no hable mal de la abogada no hablan de mierda hablando se acuerdan de mujeres que mujeres tú tienes tú no tienes mujeres que yo te mando en cuarto usted no acorda pero no están los cuartos ahora están los cuartos de que te quedando la gente gente sin cuarto nada de eso tampoco no nada de eso un otro de falacia un trae para la asia un trae para la asia diga que tiene mujer que fuente de estar un bajo a culo sin y uno dando para yo le di que la gente no se nota no se no se nota porque no te lo pasó con y entonces todo lo ha comprado esa cama valena eso lo que vale son como 3 mil 4 mil pesos rato eso lo que vale son como como 7 mil que eso de nuevo es a mí no me hagas cuenta que tú sabes que yo me voy a hacer todas las películas tuyas es mentira por lo que sea mentira hablando de gente que te pasa en cuanto a esa verdad que te pasa en cuarto es verdad que te pasa en cuarto prenderla con la cuarto que todo pide para yo le digo que esto si tiene que tú tienes que tú tienes que que tú tienes que te aprende tan en el banco de tan en el banco cuando está en el banco de tan en el banco cuando está en el banco está bien jala la librete y que tiene todo lo bajo ahí a veces a ver la porque tú vais a que te pasa un papel y te lo que te lo sellan clan usted saco tanto sabe que la vez en la que tú lo tiene para que me calle la boca entonces no hable de que contigo tiene que gente que le pasa en cuanto a usted y ahora vamos a tener el cuarto que está bajado y que de que tú tal fulana porque yo ando en eso es verdad pero que es perfecto que te pide para yo la gente que te pasa en el cuarto que te vengo a votar lo que te venga porque yo no lo veo porque porque tú lo que ando comiendo comida en casa ajena es mentira porque a veces mentira porque yo no hablo mentira con que me voy a mentir con que me voy a mentir a él si los videos están ahí yo claro en 15 casas normalito no yo es verdad porque yo ando pregociando mira mira me traiga de eso me traiga de eso el loco va a ir a 300 por una comida yo si tengo mujer psicopata que me pasan pila y los gatos y los gatos todos yo estoy siendo ruli a mí bueno yo te digo algo a ti mira que yo ando contando con gente yo loco lo mío yo yo estaba en la victoria claro para que puedas gozarle un chinde de comida claro para que puedas gozarle un chinde de comida yo ando en vecino yo he visto vecino en la victoria o yo he visto gente y de ti mismo te he visto yo yo no ando en gente yo no ando en gente yo no ando en gente trata tú de que te quede un teque a ver que te va a traer y que sea un plato de comida y que te la dan porque te sale a buscarle a la calle y si no no te la pasan es mentira si es mentira lo que estoy hablando es mentira yo no ando hablando mierda hablando mierda nada más se va a jugar jugando vaina jugando pintintín jugando dao que es lo que tú dices se me ha perdido por el par de pantalones ahí que tú no buscas dao yo tengo mucho que no jugo dao la verdad y dándole espollo a la gente y dice que le pasan cuartos que pasan cuartos que el tío de nosotros oye oye tío después que va a placocea pila ya a placocea 5 y 10 pesos porque tú placoceas mucho en la casa ajena no yo no placoceo él no tiene valor igual que tú que yo no tengo valor de qué tu hermano no me brega que me quiere bregar de verdad con ese placoceo que tú tienes que tú quieres llegar a la casa ajena que te den con ese bajo a culo hablando mierda mire la abogada tirando ay dile jala lo bajo che que ya te ha pasado ahí y enséñalo a ver si ves la que te ha pasado jala lo bajo che jala lo para que deje de que uh porque me mienta a mí ah que te dao que yo la amo y la quiero es verdad es verdad es verdad sin ni uno si tú no te enamoras yo me enamoro de mi abogada sin ni uno 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 dándole para yo la gente sin ni uno sin ni uno sin ni uno porque tú no tienes cuarto arriba tú no tienes ni uno arriba dame ni uno por dónde están los cuartos enseña enseñe el baucho ahí ay guapo guapo cinco pues gracias papá dios hablamos ahorita que te pegué no lo vamos a dar ahí está esa bandida sígueme en internet donde bloqueará los mini rd sígueme en internet donde bloqueará los mini rd estoy pegado tengo 170 mil seguidores y suscríbete a mi canal activa la campanita y con una sucita de la 42 con una sucita de la 42 que leje de el culo bueno tú estás bueno porque yo nunca ha bajado una mujer por la 42 hablamos ahorita que te depuramos a los coritos por eso tú no tienes a nadie que tú no me quedes basta con una mala ¿estás? no ¡Suscríbete!